¿Qué es lo que se ha convertido en el Congreso de la Junta de México? ¿Qué es lo que se ha convertido en el Congreso de la Junta de México? ¿Qué es lo que se ha convertido en el Congreso de la Junta de México? ¿Qué es lo que se ha convertido en el Congreso de la Junta de México? ¿Qué es lo que se ha convertido en el Congreso de la Junta de México?